Bienvenidos amigos, una noche más a Córdoba Misteriosa. En el programa de hoy vamos a rescatar uno de esos crímenes espeluznantes... ...que se han producido en nuestra ciudad... ...y que les va a dejar con la boca abierta. Una disputa entre dos amigos acaba en el asesinato de uno de ellos. El criminal, el asesino, intenta deshacerse del cuerpo... ...pero para ello requiere un plan, idea, un plan maquiavélico... ...y se deja una pista, vamos a descubrir cuál es esa pista. Esto no es una película, aunque lo parezca... ...ocurrió realmente en los años 40 en nuestra ciudad. Pero antes vamos a hablar de misterio. Y es que las preguntas sin respuesta, los enigmas... ...la necesidad de buscar un sentido trascendental a nuestra existencia... ...siempre ha atraído la atención de la humanidad, del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando le sucede a uno mismo? ¿Qué ocurre cuando el misterio te lo encuentras cara a cara? Eso es lo que viene a contarnos esta noche el invitado. Les recomiendo que no se pierdan el programa de hoy... ...porque va a ser absolutamente fascinante. Empieza Córdoba Misteriosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como les adelantaba hace solo un momento... ...está con nosotros un amigo, un cordobés... ...que se enfrentó cara a cara a lo imposible. Y nunca mejor dicho. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Nuestro amigo nos ha pedido no revelar su identidad... ...por motivos laborales. Nosotros lo entendemos. Y no solo lo entendemos, sino que además le agradecemos muchísimo... ...le agradecemos enormemente el esfuerzo que hace en estar aquí... ...esta noche. Porque ya el simple hecho de venir, estar aquí con nosotros... ...y compartir con todos ustedes esas vivencias que para él son tan especiales... ...para nosotros esto tiene un valor incalculable. Sobre todo, sobre todo también pensando en esas personas... ...que estarán ahora mismo ahí detrás de sus pantallas... ...que estarán viendo como otras personas de aquí, de su propia ciudad... ...de Córdoba, les han ocurrido situaciones similares... ...a las que ellos han vivido... ...que quizá ellos no han querido compartir... ...y quizá esta noche pues vean que no están solos... ...que hay más personas, que les ocurre lo mismo. Cuéntanos, Emilio, este suceso que marcó un antes y un después en tu vida... ...¿dónde sucedió? Pues mira, o sea, esto ocurre en el Hospital Militar San Fernando... ...de aquí de Córdoba, en el año 93. Eso ocurrió estando todavía en el servicio militar... ...eran los últimos meses del servicio militar... ...y nos mandaban una serie de compañías... ...que iban rotando... ...para hacer durante dos semanas, en ese periodo... ...guardias de protección en el interior del recinto... ...entonces... ...estábamos destacando una serie de sordados... ...con unos cabos... ...y allí nuestra labor fundamental era evitar... ...que nadie pues del exterior accediera... ...y pudiera cometer algún robo... ...en fin, y cuidar las instalaciones que en ese momento ya estaban fuera de uso. Antes de seguir con el relato, Emilio... ...nos vas a permitir que ubiquemos a nuestros espectadores... ...y que les mostremos dónde está y cuál es el Hospital Militar de San Fernando. El conjunto de edificios que hoy en día encontramos en el cruce... ...entre las avenidas Almogáveres y Agrupación Córdoba... ...en el pasado compusieron el antiguo Hospital de San Fernando. Este hospital militar inaugurado en 1928... ...y construido sobre el antiguo convento de San Lázaro... ...ocupaba una extensión de más de 17.000 metros cuadrados... ...y constaba de 12 pabellones. El momento más destacado de su historia reciente... ...se produce el 27 de septiembre de 1984... ...día en el que el torero Francisco Rivera Paquirri... ...ingresa cadáver tras su cogida en la Plaza de Toros de Pozo Blanco. Durante los años 90 el Ejército continúa dándole diferentes usos... ...hasta que la década del 2000... ...el Ministerio de Defensa acaba cediendo sus instalaciones al Ayuntamiento... ...que lo destina a diferentes usos sociales. Desde 2008 la mayoría de los pabellones... ...vienen siendo utilizados por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca... ...mientras que otros son aprovechados por una asociación de acogida... ...y dos sindicatos. Acabamos de verlo, un lugar en el que han perdido la vida... ...personas anónimas y no tan anónimas. Cuando uno conoce el pasado de este lugar, de este sitio... ...parece que se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no Emilio? Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó esa noche de octubre de 1993? Pues, mira, te resumo... ...en la noche de octubre del 93, como tú dices... ...la función que cumplí allí era de cabo... ...y el lugar donde debería estar era la entrada principal del recinto... ...ni esa noche, por si en algún momento sonaba el teléfono... ...o alguien quería acceder allí al recinto para buscar cualquier cosa... ...o algún mando... ...era el encargado de abrir la puerta y dar... ...el parte de novedades. Pues en ese momento... ...sería a la una o a la dos de la mañana aproximadamente... ...estando en esa recesión de entrada... ...pues decidí... ...que creí que a esa hora no iba a venir nadie ya... ...y a mi cuarto marcharme a unos barracones de los que dispone el hospital... ...en la parte superior del hospital, a unos 50 metros de la entrada... ...y echarme a dormir... ...avisar a la guardia el día siguiente que me despertara temprano... ...para volver a mi lugar de entrada... ...donde yo debería de estar en la recesión... ...y nada, dormir en mi dormitorio... ...como el resto de la tropa donde estaba ahí... ...para no dormir allí exactamente en la entrada. ...entonces... ...me incorporé... ...fui... ...ahora ya no existe... ...pero en aquel momento había una escalinata... ...que te llegaba justo a la entrada de los pabellones... ...me dispuse a subir hasta el pabellón... ...y allí al entrar... ...tranquilamente pues... ...es un pasillo de entrada... ...principal... ...y en ese pasillo de entrada... ...al fondo está un dormitorio grande... ...que era donde dormían en su momento los enfermos... ...y un dormitorio pequeño que era en el que teníamos dispuestos los cabos... ...pero justo antes de entrar pasabas por la cocina... ...como era a dos de la mañana pues no esperaba encontrarme ningún compañero la verdad... ...pensaba que todo el mundo estaría durmiendo... ...pero mira tú por dónde al pasar por la cocina... ...vi a alguien... ...vi... ...aquello estaba en penumbra... ...lo único que quedaba de luz era una luz exterior que salía de una farola... ...y la parte interna del pabellón no se veía nada más que... ...penumbra... ...volumen de sombra pero no como si fuera una luz directa... ...entonces cuando entré... ...o pasé a intentar pasar por la cocina y vi allí... ...a esa persona vamos a decirlo así... ...pues... ...lo primero que me imaginé que era un compañero... ...y yo que soy un poco de carácter bromista... ...lo que quise esperar a que saliera a darle una... ...una broma... ...nadie iba a esperar a las dos de la mañana que alguien... ...estuviese en ese caso yo... ...y esperándole en el quise de la puerta... ...pero... ...vi que no salía... ...me quedé justo en el... ...en la parte de entrada... ...con la espalda pegada en la puerta, en el lateral... ...esperando que saliera... ...y miraba y lo veía en el interior... ...lo veía en el interior de la cocina manipulando... ...o vasos... ...estaba en disposición del fregadero... ...estaba... ...mirando hacia el fregadero... ...entonces... ...seguía mirándolo... ...cada vez que... ...que miraba al interior lo observaba claramente... ...y me extrañaba... ...que no saliera... ...bueno... ...esperé un minuto, un minuto y medio... ...por no querer estropear un poco la broma... ...siempre pensando que era un compañero... ...porque la silueta era algo alto... ...eh... ...unos 80 calculo yo... ...tenía mi altura un poco... ...unos 75, unos 80... ...y el pelo si recuerdo perfectamente el pelo no... ...sino que notas que la cabellera o el pelo es barrapado... ...pues... ...al intentar volver a mirar... ...y veía que no se movía decidí yo entrar... ...digo entro yo... ...y te asusto yo a ti... ...perfecto... ...me hago un poco abrir unos 2-3 metros de distancia... ...de la parte de la entrada del quisi de la puerta... ...hasta esos fregaderos... ...y al entrar pues sigilosamente... ...me acerqué detrás de él... ...claro... ...yo me acerco siempre pensando... ...que lo que... ...me voy a encontrar es... ...a un compañero... ...viendo que no se da cuenta... ...y viendo que él manipula algo de lo que hay allí... ...tiene una disposición como de que... ...parecía como si estuviera fregando vaso o algo así... ...lógico... ...voy yo me adelanto... ...y... ...intento darle una palma de la espalda... ...cuando yo le doy aquella palma de la espalda... ...aquello... ...mi mano no llegó a tocar una espalda... ...aquello pasó por el aire... ...no era... ...era una silueta... ...en vez de un volumen... ...¿qué ocurre?... ...que inmediatamente se dio la vuelta... ...y se quedó a 20 centímetros de mi cara... ...se giró... ...y se quedó directamente mirándome... ...me quedé... ...como en ese momento todavía en stand-by... ...pensando que... ...qué era eso... ...o sea yo estaba esperando un compañero... ...además mi intención era... ...al darle con la mano... ...asustarlo... ...y claro... ...aquello al girarse... ...darse la vuelta... ...dentro de una habitación oscura... ...y en penumbra... ...no ves nada... ...solamente ves... ...una forma oscura... ...negra... ...completamente negra... ...y eso sí recuerdo el detalle... ...con las orejas claramente... ...un poco despegadas... ...de la cabeza... ...y cuando uno se enfrenta a algo tan difícil de entender... ...algo que escapa de toda lógica... ...cuando uno está dándose cuenta de que lo que está pasando... ...no puede estar pasando... ...¿qué sientes? Sinceramente en ese momento no sientes miedo... ...no me dio tiempo a sentir miedo... ...si yo hubiera pensado que eso era lo que... ...parecía que era... ...quizás si hubiera salido a correr... ...no hubiera dado miedo... ...lo que pasa es que la mente funciona de una manera... ...muchas veces que desconocemos... ...porque... ...el enfrentarse a una cosa que no entra dentro de tu... ...en ese momento... ...dentro de la reacción normal que tú crees... ...que debe tener algo que tienes delante... ...te quedas bloqueado... ...o sea te quedas en un momento dado... ...sin saber reaccionar... ...tu mente... ...o tú realmente estás viendo algo... ...pero no reaccionas... ...te quedas cao como... ...como esperando una respuesta... ...o esperando... ...esperando... ...que eso sea algo... ...que tú puedas llegar a entender... ...o que sea físico... ...y... ...y pueda interactuar contigo... ...el problema no fue ese... ...el problema fue que... ...realmente al quedarse mirándonos... ...esos 10-15 segundos que nos miramos... ...él me observó... ...eso me observó a mí... ...y salió corriendo... ...probablemente los 10-15 segundos... ...más largos de tu vida... ...y no se te ocurrió pedir ayuda... ...gritaste, ¿qué hiciste? ...en ese momento... ...si te digo la verdad... ...no piensas en nada de eso... ...solo estás pensando... ...sinceramente... ...qué es lo que he visto... ...qué es lo que ahora mismo... ...he tenido delante... ...también es verdad que... ...es una sensación extraña... ...pero no creía que eso podría... ...ni hacerme daño... ...ni siquiera... ...dañarme... ...o sea, no me dio sensación... ...ni de miedo... ...solamente... ...de quedarte con una extrañeza tremenda... ...de no saber... ...de que no lo encajaba a tu mente... ...no encajaba... ...es que es una cosa muy difícil... ...estamos acostumbrados... ...que todo lo que se toca se siente... ...todo lo que se mira tiene que estar ahí... ...cuando hay algo que no entra... ...dentro de esos parámetros normales... ...se te queda la mente bloqueada... ...o sea, no puedes reaccionar... ...te quedas... ...diríamos que sería un shock... ...pero te quedaría... ...sin saber... ...qué hacer... ...ni gritan ni siquiera... ...y el resto de noches que te quedaban por pasar allí... ...¿cómo las pasas?... ...pues mira, eso ya ocurre casi al final... ...si no recuerdo mal... ...eran unas dos semanas... ...y aquello... ...me lo callé... ...me lo callé porque no es una cosa... ...que tú puedas contar realmente... ...ni explicárselo a nadie... ...¿qué le explicas?... ...que has visto algo que no existe... ...algo que tú has intentado tocar... ...y no has podido... ...nadie te entiende... ...entonces... ...yo estaba deseando que acabara esos tres días... ...estaba de verdad... ...pegué poco ojo... ...todas esas noches, dormí poco... ...y... ...y esperando... ...la luz del día como vamos... ...como agua de mayo... ...aparte que fueron solo tres o cuatro días nada más... ...pero para mí se volvieron... ...larguísimos... ...y fuiste el único que vivió allí... ...situaciones extrañas... ...allí... ...quién más, quién menos... ...te contaban o te intentaban... ...sonsacar o decirte que... ...ellos también habían sentido algo extraño... ...había un compañero también que en ese momento era a cabo... ...y... ...no no recuerdo si fue dos o tres días antes... ...o dos o tres días después... ...él en el mismo puesto que yo estaba en la entrada... ...me comentaba que él sentía las máquinas de escribir... ...a las dos de la mañana... ...funcionando sola... ...en las alas de arriba... ...y yo le preguntaba... ...bueno vamos a ver... ...eso es mi lógica... ...eso será un animal, un gato... ...no no no... ...él notaba perfectamente... ...el pulsar de las teclas... ...y... ...y la musiquita que tiene un inscrito máquina... ...entonces él se extrañaba y dice... ...subimos... ...mira eso tiene que ser tu imaginación... ...cuando ya ocurre eso... ...le ocurre a ese compañero... ...a otros compañeros... ...que contaban que... ...que durante la noche... ...en el transcurso podía ser un sueño también... ...en el transcurso de un sueño... ...se despertaban y veían por allí algunas... ...dicen... ...eso no fui yo nunca testigo de luces blancas... ...que entraban al dormitorio, salían... ...nunca... ...como no he sido testigo de eso no lo puedo saber... ...y una ventana ¿no? ...parece que llamaba la atención... ...una ventana... ...una figura que se veía en una ventana... ...bueno... ...eso también justo al volver... ...nos comentaron... ...¿qué pasa, has visto algo?... ...o sea que ya nos ponían un poco como entre avisos... ...de que normalmente el que iba allí... ...como era... ...un sitio cerrado y poca gente normalmente... ...siempre podría ver algo extraño ¿no?... ...y nos comentaban... ...eso tampoco fui yo testigo... ...de que... ...en uno de los barracones en la parte de arriba... ...aparecían dos monjas... ...dos monjas con hábito antiguo... ...con aquella cofia larga... ...y... ...y se asomaban a las ventanas... ...que muchas noches... ...yo me daba por mirar en aquellas ventanas... ...lo que nunca me imaginaba yo era que... ...esas ventanas podrían ocultar a lo mejor que... ...un tipo de monja o aparición antigua pudieran salir de ahí... ...enrique ¿en qué sentido... ...en qué sentido cambia tu manera de ver las cosas... ...a partir de este momento? Pues... ...con 18 años la verdad que no es tu mentalidad... ...como puedes tener ahora ¿no?... ...pues ya tienes un... ...una experiencia en la vida... ...ya sabes un poco... ...de qué manera se... ...se puede enfrentar o no a muchos problemas... ...o a muchas situaciones... ...en aquel momento... ...me hizo abrir los ojos de... ...de que no era todo lo que me están... ...contando... ...o lo que siempre me han dicho que no es verdad... ...me di cuenta en ese momento que era verdad... ...por lo menos a mi parecer era verdad... ...yo no puedo hablar solamente porque fui yo el que lo vio... ...si hubiéramos sido dos o tres personas... ...podrían... ...oye perfecto... ...esto es al cien por cien seguro... ...y solo puedo hablar de mi verdad... ...en ese caso... ...me di cuenta de que... ...la otra realidad también existe... ...¿alguna vez te has planteado... ...si aquello quizá ocurrió por alguna razón... ...es decir, si quería avisarte de algo... ...tenía algún motivo para estar allí... ...yo creo que ocurrió... ...y no viene el caso... ...pero parafraseando a un famoso... ...investigador de estos temas... ...nada es casualidad... ...y yo creo que eso no fue casualidad... ...quizá en la noche hoy estamos aquí por eso... ...para dar fe de esas circunstancias... ...de lo que ocurrió... ...y esto tenga que ayudar a otras personas... ...que sean capaces de poder contar estas cosas... ...sin ningún miedo... ...y a la larga... ...quizá sea el mensaje de aquella presencia... ...no lo sé... ...yo... ...lo único que... ...que vi es que cambió mi vida... ...porque entendí... ...lo que te he dicho antes que... ...que las cosas normalmente... ...o las cosas... ...no son tal y como nos cuentan... ...hay algo más de lo que vemos ¿no?... ...es tu opinión... ...siempre, seguro... ...seguro... ...además cada día... ...si no damos cuenta de la ciencia... ...no demuestra algo nuevo... ...y algún día podrán demostrar... ...este tipo de cosas... ...muchísimas gracias... ...Emilio por haber estado con nosotros... ...muchísimas gracias de corazón... ...de continuación... ...Nadia ha salido a la calle... ...a preguntarles a ustedes... ...si piensan que los hospitales... ...estos lugares donde han sucedido... ...donde se ha vivido la muerte muy de cerca... ...son lugares propensos... ...a este tipo de fenómenos... ...esto es lo que ustedes les han contestado". ...¿Ustedes lo creen en esto?... ...yo creo que el que está en un hospital... ...se muere porque... ...pobrecito... ...re viene su hora... ...ahí hay de todo... ...algo tiene que haber... ...algo tiene que haber... ...y conoce alguna historia... ...que haya pasado en algún hospital... ...hombre mi padre me contó... ...que una vez estando en un pueblo... ...que fueron a un... ...a un... ...a un... ...el sanatorio... ...por lo visto se quedaron a dormir allí... ...y se fueron a otra sala... ...y en lo que era el cuarto de baño... ...la luz se quedaba encendida todo el rato... ...se apagó y se volvió a encender sola. ¿Y en los hospitales que muere tanta gente... ...cree que puede ser que queden... ...espectros o algún... ...pienso que se quedarían más en casa... ...o con familiares que... ...más que en el hospital. Más que en el hospital. ¿Entonces usted cree que... ...en los hospitales con las muertes que hay... ...puede ser que se mueva energía... ...sí, sí, sí, te lo confirmo. ¿Le ha pasado a usted directamente o a alguien...? ...9 años trabajando en un hospital... ...y sé que han pasado muchas cosas. Y que hay... ...sitios donde... ...no sé por qué... ...las cosas no van bien... ...no te lo explicas pero... ...sitios que a lo mejor te cambia... ...que te digo yo... ...una tienda... ...o un... ...no sé... ...en un sitio va muy bien y te cambia... ...y va mal... ...siendo a lo mejor una calle buena... ...y todo igual... ...en eso sí creo... Algo raro de Bovesi... ...ja está con nosotros... ...Jorge Lievana... ...nuestro asesor parapsicológico... ...buenas noches Jorge... Buenas noches José Manuel... ...te vamos a preguntar hoy... ...parece que los antiguos hospitales... ...son lugares donde... ...suelen ocurrir fenómenos extraños... ...donde se suele manifestar... ...este tipo de situaciones... ...fuera de toda lógica... ...¿por qué piensas tú que esto sucede así? Pues hombre lo que es indiscutible... ...es que testimonios como el de por ejemplo... ...nuestro invitado de hoy... ...son mucho más habituales... ...y mucho más frecuentes de lo que se piensa... ...en este tipo de lugares... ...dicen los expertos... ...que hay una conexión entre los fenómenos paranormales... ...y el pasado trágico... ...que pudiera tener lugar en ese sitio... ...y si esa teoría es cierta... ...desde luego un hospital antiguo... ...tiene todas las papeletas para sufrir esos fenómenos... ...en Córdoba, en nuestra propia ciudad... ...ya sabemos que muchas facultades... ...han sido anteriormente hospitales... ...tenemos la Facultad de Filosofía y Letras... ...que fue el anterior Hospital de Agudos de Córdoba... ...el Hospital del Cardenal Salazar... ...tenemos la Facultad de Derecho... ...otro de esos lugares... ...donde se manifiestan fenómenos... ...hablaremos más adelante de todo esto... ...pero... ...¿qué otros ejemplos tenemos... ...fuera ya de nuestra ciudad, en Andalucía? Pues no tenemos que irnos muy lejos... ...porque por ejemplo en Sevilla Capital... ...tenemos el hospital antiguo... ...Hospital de las Cinco Llagas... ...que hoy en día es la sede de la Junta de Andalucía... ...pero durante más de cinco y seis siglos... ...ha estado funcionando como hospital... ...cuentan que existió una monja... ...en otra época... ...que parecía que era muy severa... ...que infligía castigos muy violentos y muy dolorosos... ...a quien le llevara la contraria... ...y aún a día de hoy... ...hay trabajadores que afirman... ...que en su interior ven la aparición precisamente de esta monja... ...o por lo menos una monja con la que la relacionan... ...luego también en Granada... ...tenemos otro sanatorio muy conocido... ...que es el sanatorio de la Alfaguara... ...en plena Sierra Granadina... ...este sanatorio fue fundado por una mujer alemana... ...a raíz de que su hermano muriera precisamente de tuberculosis... ...y aunque el estado de hoy en día... ...este sanatorio ruinoso sigue siendo un lugar de peregrinaje... ...porque parece ser que ocurren cosas bastante increíbles allí... ...se han captado muchas psicofonías... ...se han realizado muchísimas fotos bastante extrañas... ...bastante inquietantes... ...y en definitiva parece ser un lugar... ...donde se puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Nuestros espectadores nos han enviado fotos... ...nos envían vídeos continuamente... ...y nos ha llegado algún material interesante... ...sobre este sanatorio de la Alfaguara... ...un lugar que aunque esté en Granada... ...va a dar muchas sorpresas en este programa... ...también fuera de Andalucía... ...a nivel nacional... ...¿qué otros, cuáles son los lugares... ...los antiguos hospitales más investigados? Pues hay muchos... ...pero yo resaltaría sobre todo tres... ...por su importancia mediática... ...y por los hechos que han ocurrido en su interior... ...por ejemplo en Murcia... ...tenemos el sanatorio de Sierra Espuña... ...que ha sido muy investigado... ...y por muchos equipos de investigadores... ...tanto aficionados como profesionales... ...parece que ser que nadie se ha ido con las manos vacías de allí... ...luego también tenemos en Madrid... ...en la Sierra de Navascerrada... ...el Hospital de la Barranca... ...donde cuentan... ...que en esa última época... ...antes de ser ya abandonado definitivamente... ...estamos hablando de hace unos 30 o 40 años... ...ese sanatorio funcionó como un campamento de verano juvenil... ...y los chavales que pasaron allí los veranos... ...afirman que en su interior pues veían todo tipo de apariciones... ...leían damas blancas, escuchaban llantos de niños por las noches... ...y muchas otras cosas... ...pero de todos yo creo... ...que el más mediático y el más conocido... ...sin duda va a ser el Hospital del Tora... ...un auténtico centro de peregrinaje... ...para todo el curioso del misterio en toda España... ...hay quienes afirman... ...parece ser que cuando se captan... ...se realizan fotografías, se realizan vídeos... ...se realizan grabaciones ahí en ese sitio... ...muchas de las personas al llegar a casa... ...ese material misteriosamente se ha borrado... ...no tiene ningún tipo de huellas de haber estado allí... ...de haber grabado nada... ...tanto con medios analógicos como digitales... ...pero lo que más coincide en todo... ...es en la sensación de un frío extraño... ...cuando se entra allí siempre... ...eso lo dicen todos los que van allí... ...y la sensación de estar siempre observado... ...de estar incómodo... ...como si alguien estuviera siempre encima de ti... ...desde que entras hasta que sales. El Hospital del Torax que ha aparecido también... ...en algunas películas, en algunos metrajes de cine español... ...en algunas películas como por ejemplo... ...la película Frágiles o la película Ouija... ...de producción española... ...tuvieron gran parte de sus escenarios... ...aquí dentro de este Hospital del Torax... ...algo tendrá cuando tantos se han fijado en este lugar... ...y tantos han decidido rodar allí películas de terror... ...muchas gracias Jorge... ...damos paso a Nazaret... ...nos visita una semana más Nazaret... ...con estas historias interesantes... ...y apasionantes que convulsionan la red... ...buenas noches Nazaret... ...buenas noches José Manuel... ...¿qué nos traes esta semana? ...bueno pues dado el éxito que tuvimos la semana pasada... ...con el vídeo del supuesto fantasma... ...pues esta semana tenemos otro muy parecido... ...y en este caso pues lo situamos en el Reino Unido... ...en la ciudad de Bolton... ...y bueno se trata de las imágenes de una cámara de seguridad... ...que bueno pues el dueño del bar se llevó una sorpresa... ...al descubrir que la cámara de seguridad dejó de grabar... ...a las 6 y 18 minutos... ...pero previamente a que dejase de grabar sola... ...pues ha captado unas imágenes de un supuesto fantasma... ...moviéndose delante de la cámara... ...y bueno estas imágenes digamos las podemos asociar... ...a que en la guerra civil pues un hombre fue decapitado... ...justamente en la puerta de este bar... ...el conde de Derby... ...muchos vecinos aseguran haber visto este supuesto fantasma merodeando... ...pero hasta el momento nunca se habían llegado a recopilar imágenes... ...que lo verificasen... ...¿qué opinan ustedes sobre las imágenes que acabamos de ver?... ...no se olviden de mandarnos sus comentarios... ...continuamos... ...bueno pues sin salir del Reino Unido... ...la siguiente historia la tenemos con un chico de 22 años... ...que fue agredido también al Reino Unido... ...en este caso en Londres... ...y bueno pues tras la agresión... ...sufrió un gran trauma cerebral... ...que lo llevó a estar una semana en coma... ...y bueno pues este chico... ...perdió la memoria... ...incluso se olvidó de andar... ...tuvo que aprender de nuevo... ...después de salir del trauma... ...y bueno pues... ...semanes después de esta recuperación... ...pues... ...llegó incluso a... ...tener unas capacidades inusuales psíquicas... ...muy fuertes... ...que llegaban a predeterminar la muerte... ...y enfermedades de las personas... ...podía adivinar la fecha en la que la gente iba a morir ¿no?... ...sí... ...y acertó... ...recuerda una novela de Stephen King... ...la zona muerta... ...que luego protagonizó en el cine... ...Christopher Walken... ...y en la que bueno pues después de recuperarse de un largo coma... ...eh había llegado a adquirir... ...poderes extrasensoriales... ...seguimos... ...seguimos pues con un nuevo caso de la tecnología de Google Earth... ...y bueno y es que hay personas con mucho tiempo libre... ...que se dedican a... ...examinar palmo a palmo toda la superficie terrestre... ...y bueno pues en este caso han hecho un hallazgo sorprendente... ...en este caso se trata de Scott Warren... ...y bueno ha hallado como podemos ver en las imágenes... ...lo que parece ser una entrada a una base secreta... ...aunque los más escépticos aseguran que se trata simplemente de cuevas... ...naturales formadas por condiciones climáticas... ...pero bueno... ...algunos han llegado seguras que podría tratarse de un búnker... ...construido por los nazis... ...tras la segunda guerra mundial... ...o incluso una base extraterrestre instalada en este inóptito lugar... ...desde hace miles de años... ...a la espera de que llegue el momento adecuado para que... ...ahí lo dejamos... ...imagina... ...imagina que esto fuera cierto... ...que quizá... ...alguna raza hubiera llegado a la tierra... ...cuando todavía nosotros no estábamos aquí... ...si hubiera acampado allí en un lugar donde... ...por el que no pasamos habitualmente... ...y estuvieran allí esperando algo... ...muy interesante reflexión... ...muchísimas gracias Nazaret por estar una semana más con nosotros... ...a ti José Manuel... ...y te esperamos la próxima semana... ...por supuesto... ...y a ustedes les voy a pedir que estén muy atentos... ...porque ahora vamos a repasar, vamos a recordar... ...uno de los casos más espeluznantes... ...que han sucedido en la historia de Córdoba... ...ocurrió en una calle muy popular de nuestra ciudad... ...y muy cercana al ayuntamiento... ...estamos ahora mismo... ...en el local del número 8... ...de la calle San Pablo... ...aquí precisamente... ...tuvo lugar... ...uno de los casos... ...más macabros... ...de la historia de Córdoba... ...¿quieren descubrirlo?... ...acompáñenme... ...el primer de nuestros protagonistas... ...se llama Enrique Gallego... ...vivía aquí en esta calle en Pedro Fernández... ...y era cobrador del Banco Nacional... ...era típico verlo andar... ...para arriba, para abajo con su maletín negro... ...pero... ...un 28 de enero de 1943... ...desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado... ...tras recibir la noticia de la familia... ...la policía empezó a investigar... ...y lo primero que optaron fue por preguntar... ...a todos los vecinos de este barrio... ...los tenían atosigados a preguntas... ...y hay un porqué... ...el porqué es porque... ...en esta calle fue el último sitio... ...donde se le vio a Enrique Convira... ...entre los vecinos citados... ...eh... ...uno de los más conocidos era... ...Rafael Novella... ...que tenía... ...una taberna... ...la taberna Novella... ...situada justamente en frente del ayuntamiento... ...también fueron citados a declarar... ...un barbero... ...que trabajaba aquí... ...con su aprendiz... ...el barbero se llamaba... ...Francisco Reyes... ...y su aprendiz... ...Manuel Moedano... ...y eran también muy conocidos aquí en el barrio... ...junto con otras tres personas que hemos hablado... ...también fue citado a declarar... ...Rafael Estevez... ...Rafael Estevez... ...era espartero... ...y tenía aquí su negocio... ...vamos a hablar ahora mismo con su hijo... ...que nos hablará sobre él... ...aquí en la taberna del espartero... ...yo lo que tengo todo es conocimiento... ...después de Oida... ...y lo que sí es verdad que... ...Enrique como... ...antes las letras se iban cobrando... ...en los propios casi... ...en los propios establecimientos... ...Enrique salía con... ...con su cartera del banco... ...creo que era el banco exterior... ...el banco... ...el personal... ...sí, sí, era... ...y entonces hacía su gestión... ...y luego después como la... ...la tienda de las parterías... ...no se cerraba al mediodía... ...porque antes se trabajaba... ...desde que se abría a las ocho de la mañana... ...hasta que se cerraba a las ocho de la noche... ...al mediodía nunca se cerraba la tienda... ...entonces él venía, dejaba... ...sería los cobros... ...la gestión, lo que hubiera hecho... ...y luego después seguiría por la otra ruta... ...y con las relaciones con el... ...barbero pues que coincidían... ...se tomaban sus vinos juntos... ...y él, yo sabes tú que en aquel tiempo... ...eh, normalmente... ...vamos, normalmente... ...era muy normal que se afeitaran uno... ...en la barbería, iba para que se afeitara... ...y servía de... ...de cháchara, o de comentario... ...o de tertulia, ¿no?... ...y eso es lo que hacía Enrique todos los días... ...vení, dejar su cartera... ...hacer su cobro, después venía... ...recogía otra vez y ya se iba... ...para entregar en el banco... ...por lo que yo tengo entendido... ...subieron varias veces a declarar... ...al gran capitán a lo que hoy es la... ...el edificio de Hacienda... ...allí subían... ...eso si lo he visto yo, lo he conocido... ...era un patio central blanco... ...y arriba tenían unos pasillos... ...y donde serían las dependencias... ...me pienso de la audiencia... ...de lo que estuviera ubicado allí... ...iban unos por separado... ...otros venían juntos, otras... ...y ese día en concreto... ...subieron todos... ...los cuatro, subieron arriba... ...y estando sentados... ...hizo mi padre el comentario y dice... ...mira, pensáis que si fuésemos... ...alguno de nosotros... ...el que mató a Enrique... ...como bien hemos hablado aquí... ...con José, en el Espartero... ...la declaración... ...se tuvo lugar... ...en la audiencia provincial... ...de los cuatro de Llamado a Declarar... ...el primero fue Rafael Estevez... ...como bien hemos dicho... ...el siguiente... ...fue Novella... ...y cuando salió Novella... ...de la declaración entró Manuel Moedano... ...cuando entró Manuel Moedano... ...el aprendiz de Barbero... ...dijo... ...dijo lo siguiente... ...dijo que cuando entró... ...a la barbería... ...el 28 de enero... ...por la tarde... ...recibió un fuerte olor a colonia... ...cosa que bueno... ...tampoco le extrañó... ...porque a su tío... ...se le pudo haber caído... ...un frasco de loción... ...o de colonia... ...que era típico de una barbería... ...y también... ...apuntó... ...que su tío... ...no le dejó entrar a la trastienda... ...con la excusa de que había perdido la llave... ...después de declarar esto Manuel... ...entró Francisco Reyes... ...y Francisco Reyes... ...en su declaración... ...dijo... ...que sabía... ...dónde se encontraba... ...Enrique Gallego". Enrique contó a la policía... ...que el día de autos... ...el 28 de enero... ...sobre la una de la tarde... ...se encontraba frente a su barbería... ...hablando con Rafael Estevez... ...sobre la situación económica del momento... ...cuando apareció Enrique Gallego... ...pidiéndole que le afeitara... ...el cobrador quería pasar primero por su casa... ...para soltar el maletín... ...en el que llevaba el dinero cobrado... ...durante toda la mañana... ...pero Francisco le dijo... ...que no podía esperarlo... ...que entrara en la barbería con él. Enrique entró a la barbería... ...junto con Francisco... ...su barbero... ...con su maletín de cuero negro... ...con tres mil pesetas de momento... ...que apoyó en la esquina... ...lo soltó... ...y se sentó en un sillón... ...que estaba... ...tras de aquí... ...se reclinó... ...y Francisco... ...que había sido compañero suyo... ...de Cupitre y Salesianos... ...lo empezó a afeitar... ...empezó a afeitar... ...y empezó a hablar de distintos temas... ...hasta que... ...uno de esos temas... ...terminó en discusión". Lo cierto es que la discusión... ...entre Enrique y Francisco... ...fue cada vez a más... ...hasta que el cobrador... ...comenzó a sentir... ...como el frío acero de la navaja... ...trasaba su piel... ...y le cortaba los músculos... ...y la yugular... ...había perpetrado el crimen... ...había asesinado a su amigo de colegio... ...y ahora tenía allí... ...sentado en el sillón... ...y chorreando de sangre... ...su cuerpo inmóvil... ...el local era pequeño... ...para esconderlo demasiado tiempo... ...por lo que tenía que sacarlo de allí... ...pero cómo se iba a deshacer de algo tan grande... ...entonces se le ocurrió la idea... ...el cuerpo era demasiado grande... ...para sacarlo entero... ...pero si lo hacía a pedazos... ...sí que podría disimular... ...con la misma navaja... ...que le había degollado... ...empezó a cortarle la parte de atrás de las rodillas... ...y después... ...siguió por las muñecas... ...los codos y los hombros... ...a continuación... ...todos los miembros... ...los metió en unos bidones de jabón... ...que tenía la trascienda... ...y cada vez que salía de la barbería... ...para ir a su casa... ...cada mediodía... ...y cada noche... ...embolía un trozo del cuerpo de su amigo... ...en una toalla... ...se acercaba al río... ...y allí lo tiraba con disimulo... ...para que se lo llevara a la corriente... ...así, día tras día... ...parecía un plan perfecto... ...digno de un criminal... ...en películas... ...pero su plan... ...sólo tenía un fallo... ...que fue el que hizo confesar... ...había una parte de la que no era capaz de librarse... ...en la trascienda... ...había todavía un trozo del cuerpo de su amigo... ...del que nunca fue capaz... ...de envolver y tirar... ...porque sólo verlo... ...le provocaba... ...un terror infinito. Lo acaban de ver... ...Francisco Reyes no fue capaz de deshacerse... ...de la cabeza de su amigo... ...porque los ojos... ...se habían quedado completamente abiertos". Efectivamente José Manuel... ...eso... ...es lo que dijo... ...Francisco Reyes... ...el barbero... ...que cuando él... ...entraba a la trascienda... ...y cogía la cabeza... ...y veía que le miraban... ...al haberse quedado los ojos abiertos... ...siempre volvía a meterla en el bidón... ...eh... ...esto... ...fue lo que le impidió... ...poder llevar la cabeza... ...y lo dejó por el último momento... ...y tras la declaración... ...el barbero fue detenido... ...y fue sentenciado a muerte... ...eh... ...se le dio muerte el 6 de febrero... ...y... ...justamente en la pared... ...del cementerio de San Rafael... ...ahí fue donde fue fusilado". Y ya para terminar Juan... ...supongo que nuestros amigos... ...estarán detrás ahí en sus... ...en sus casas... ...preguntándose... ...qué pudieron... ...eh... ...discutir estos dos hombres... ...qué... ...qué tema puede llegar a... ...a crear tanta... ...tanta confusión... ...como para que uno acabe... ...con la vida del otro. Pues mira José Manuel... ...el verdadero misterio... ...realmente... ...se lo llevó Francisco... ...el barbero... ...a la tumba... ...en su declaración policial... ...no dice en ningún momento... ...qué es lo que le llevó a hacer... ...tara atrocidad... ...pero... ...bueno y esto... ...es lo que ha dado paso... ...a distintas teorías... ...la primera y más simple... ...desde luego... ...a el móvil económico... ...puesto que la cantidad que llevaba... ...Enrique... ...Enrique Gallego... ...el cobrador... ...en su maletín... ...era unas 13.000 pesetas del momento... ...para que se hagan una idea... ...nuestros televidentes... ...un piso en la castellana... ...en Madrid... ...en esa época... ...venía a costar... ...unas 20.000 pesetas... ...de entonces... ...por lo cual... ...estamos hablando de una cantidad... ...muy suculenta... ...sin embargo... ...no gastó nada... ...no gastó nada de estas 13.000 pesetas... ...o bien para no llamar la atención... ...o bien... ...porque no era el móvil... ...el segundo móvil... ...que nos encontramos... ...es la venganza... ...José Manuel... ...según recogen en algunos escritos... ...algunos investigadores... ...el hermano del cobrador... ...había acusado... ...al padre del barbero... ...de ser de derechas... ...durante la guerra civil... ...lo que provocó el fusilamiento... ...del padre del barbero... ...puede ser... ...una cuestión de venganza... ...y la última... ...la que más le llama la atención al pueblo... ...y la que más se comentó en esos momentos... ...tiene que ver con la masonería... ...según decían a... ...a Francisco Reyes... ...al barbero... ...le había tocado una bola negra... ...la cual le... ...era un ritmo iniciático... ...la cual le obligaba... ...a dar muerte... ...a su amigo... ...sociedades secretas... ...robo, venganza... ...el secreto se lo llevó a la tumba... ...bueno pues... ...nunca sabremos lo que hizo... ...pero quizá hoy... ...hemos descubierto... ...hemos recordado... ...esto es todo... ...todo lo que ocurrió... ...ese trágico día... ...para que ustedes... ...bueno pues... ...esto no pase al olvido... ...y tengan algunos datos más... ...ahora ya son ustedes quienes deciden... ...qué fue lo que llevó a este hombre... ...a cometer tan atroz crimen... ...muchísimas gracias Juan... ...un excelente trabajo de investigación... ...y ahora... ...pasamos a la sección de participación... ...en la que ustedes... ...y sólo ustedes... ...son los protagonistas. ...esta semana tenemos el placer de presentarles... ...la nueva colaboradora de Córdoba Misteriosa... ...se llama Almudena Arroyo... ...y nos va a traer cada semana... ...una selección de esos comentarios... ...que ustedes nos están dejando... ...en las vías de contacto... ...una información que para nosotros... ...tiene un valor incalculable... ...y que... ...vamos a... ...vamos a... ...a mostrar en esta... ...en esta sección... ...bienvenida Almudena... ...buenas noches José Manuel... ...recuerdo a los amigos... ...que están ahí en pantalla... ...que pueden ponerse en contacto con nosotros... ...mediante correo electrónico... ...info arroba cordobamisteriosa punto es... ...por el Facebook de Córdoba Misteriosa... ...o mandando un WhatsApp... ...al teléfono 634-221-984. No olviden indicar el barrio... ...desde el que nos escriben... ...ya que al ser un programa local... ...esta información para nosotros... ...es muy importante... ...bueno, muy bien Almudena... ...cuéntanos, ¿qué tenemos de esta semana? Esta semana José Manuel nos ha escrito un amigo... ...que se llama Alejandro... ...él vive en el barrio de Fátima... ...y nos cuenta lo siguiente... ...creo que en mi casa hay algo... ...por la noche cuando nos vamos a dormir... ...siempre lo dejamos todo ordenado en el salón... ...y por la mañana... ...encontramos las figuras del mueble borcadas... ...y las fotos de nuestros hermanos... ...tiradas por el suelo... ...mi madre está desesperada... ...y nosotros tenemos mucho miedo". Impactante, realmente... ...impactante el testimonio de Alejandro... ...trataremos de averiguar más... ...sobre lo que está ocurriendo en su casa... ...y no duden ustedes que si ellos no dan permiso... ...lo compartiremos con todos vosotros... ...eh, ¿qué más? ...también hemos recuperado una historia... ...que nos envió en info arroba cordobamisteriosa.es... ...un amigo del Facebook, se llama Gonzalo... ...y vive en San Andrés... ...nos cuenta lo siguiente... ...ayer por la noche estaba en mi cama... ...y de repente a medianoche... ...me desperté sobresaltado por el ruido de unos pasos... ...me volví a intentar dormir... ...pero no podía... ...así que puse la tele... ...y subí el volumen a tope... ...para intentar no escuchar esos pasos que me inquietaban... ...sin embargo, el volumen de la tele se bajaba solo... ...y los pasos se escuchaban cada vez más cercanos... ...más fuertes... ...muy nervioso... ...me levanté para ir al baño a beber agua... ...y tratar de despejarme... ...entonces mientras me secaba la boca después de beber... ...frente al espejo vi algo detrás mía... ...parecía una sombra de una mujer horrible... ...tras permanecer unos segundos inmóvil... ...esta figura, esta figura femenina... ...se abrazó hacia mí con un movimiento rápido... ...y me susurró unas palabras... ...en un idioma que no entendí... ...después desapareció y no la he vuelto a ver... ...¿qué pensáis que pudo pasar? Bueno, está claro que no se puede dar una respuesta a la ligera... ...a un caso como este... ...tendremos que entrevistarnos con el amigo Gonzalo... ...tendremos que investigar el pasado de la casa... ...y tratar de encontrar alguna pista... ...que nos pueda conducir a... ...qué era esa figura que a él vio... ...pero desde luego nos ha dejado con la boca abierta. Y para terminar, una amiga que se llama Toñi... ...nos dice lo siguiente... ...investigar por favor, en el colegio La Aduana... ...en la parte abandonada... ...unos amigos míos le pasaron cosas muy extrañas una noche... ...y siento una gran curiosidad. Oído cocina Toñi, nos anotamos tu sugerencia... ...y muchas gracias por participar... ...bueno pues hasta aquí ha llegado el tiempo de hoy... ...la próxima semana tenemos más... ...y además al ser Semana Santa... ...tendremos un especial... ...que les va a encantar... ...nos vemos dentro de siete días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!